La oposición está diciendo que ha fracasado. La oposición está diciendo que ha fracasado el gobierno del PRM en los preparativos del año escolar, que ha sido un fracaso el inicio del año escolar en esta gestión de Luis Abinader. Esto ha dicho el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien dice que este fracaso en el inicio del año escolar es una muestra de la incapacidad que tiene el gobierno de Luis Abinader. Lo primero que diría es que el gobierno ha fracasado con la apertura de este año escolar en tener todas las condiciones requeridas para que nuestros niños, nuestros adolescentes puedan acudir al sistema de educación pública. Se busca la solución con los bonos escolares. Pero es que no hemos debido llegar a esos bonos escolares. Ni tampoco plantear, como se hizo, en hacer una transferencia de recursos correspondientes al Ministerio de Educación, transferirlos al Ministerio de la Presidencia para publicidad de la Presidencia de la República. Yo nunca he visto eso en ningún lugar del mundo, que la publicidad gubernamental del presidente que se quiere reelegir está por encima del derecho a la educación que tiene un pueblo. Por tanto, estos bonos escolares es el reconocimiento del fracaso que ha tenido el gobierno en presentar las condiciones adecuadas para el inicio del año escolar. Bueno, dice Lionel que es un fracaso, que es un fracaso que ha habido en la apertura del año escolar y que esto lo demuestra el hecho de que estén entregando esos famosos bonos escolares para que estudiantes que deberían estar en escuelas públicas tengan que irse a colegio. Otro que analiza la situación de la educación en el país es Radamés Camacho, quien fuera presidente de la ADP en este país. Vamos a ver lo que dice Camacho sobre la situación de educación que está muy, pero muy caliente en el inicio de este año escolar. Muy difícil. A ver qué dice. Yo los invito a que estudien su clase, como he dicho yo, porque la asignación del 4% de eso nosotros hemos sido autores. En los gobiernos de Danilo Medina se aplicó el 4.1% de punto interno bruto y tiene Danilo el gran honor, el expresidente Danilo el gran honor, de haber firmado en la Ucamaima, junto con el presidente Hipólito Mejía, aplicar por primera vez el 4% que se aplicó en el 2013. Lo que pasa es que aquí hay unos analistas que hacen los análisis con pinza y solamente traen de ahí lo que les conviene. Lo ideal es que centremos la política educativa en los componentes que fueron diagnosticados en el marco del plan de escenar la educación en las grandes resoluciones que están ahí. ¿Cómo nos van a decir a nosotros que sobra dinero en el presupuesto de educación cuando tenemos 714 escuelas a medio de construir una que tienen el 80, otra que tienen el 20? ¿Cómo nos van a decir a nosotros que va a sobrar recursos del 4% y entonces estamos hablando de darle un bono a los estudiantes para que vayan al colegio privado? Lo que hay que hacer era la marcha al ministro Ángel Hernández, que él conoce bien porque estuvimos juntos cuando se formuló el plan de escenar y él fue viceministro en el gobierno de Hipólito Mejía y de la doctora Milagro Tibó como ministro. Las esencias fundamentales de lo que hay que hacer en educación, el ministro la conoce. Eso es hacerle un monumento a la improvisación. No es posible aplicar una política de bono para dispersar a estudiantes que son de la escuela sabana perdida vieja, por ejemplo. ¿A dónde tú lo vas a mandar? A dispersarlo. ¿Por dónde le vas a suministrar desayuno escolar? ¿Por dónde le vas a suministrar la merienda? ¿Por dónde le vas a suministrar el almuerzo? Eso es sencillamente un ejemplo de improvisación. Ojo, hoy es ahora a nueve días, a diez días de iniciarse el año escolar que se están dando cuenta de la cantidad de estudiantes que iban a quedar fuera. ¿Qué le pasa? Hay que sentarse. El ministro de Educación conoce las herramientas fundamentales. Esa es una improvisación. Bueno, señores, ahí está la oposición diciéndole al gobierno, ustedes no tienen previsión, no hacen nada. Ni siquiera prepararon el año escolar y ahora están improvisando. Ahora están improvisando. Bueno, esas son de las cosas que vamos a seguir escuchando en el país en los próximos días. ¿Por qué? Porque con el inicio del año escolar siguen saliendo dificultades y la oposición va a seguir acusando al gobierno del fracaso de este inicio del año escolar. ¡Gracias!